Música Anoche estuve llorando por hacer enterar pensando en que solo tu eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no voy a vivir Ay, como sobre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a abrir Anoche estuve llorando por hacer enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y murió el dolor Ay, como sobre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a abrir Ay, como sobre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a abrir No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a abrir